La existencia es un hecho cíclico. En este mundo, cada acto, cada instante y todo acontecimiento se repiten eternamente. Dice la gente de más antes que todos al morir recogemos nuestros pasos y que volvemos a visitar los lugares que pisamos en vida. Por eso vine a esperarte al ranchito donde naciste, porque sé que tarde o temprano tienes que regresar al lugar donde comenzó tu corrido. La existencia es un hecho cíclico. Pongan atención, señores, lo que les voy a cantar. Para cantarles un poco de un amigo de verdad, su nombre es Víctor Gutiérrez, de Caracuaro, Michoacán. Nacido en el chupadero, un ranchito entre las sierras. Desde que él era pequeño, ya trabajaba la tierra, soñaba con ser cantante, eso lo traía de herencia. Andando en las rancherías, tocando con su guitarra. Se encontró con un amigo, que hasta se hicieron compadres, todos le dicen el gallo, él es Dionides Morales. Con violín y bajo sexo y con ganas de triunfar, un día agarraron camino con rumbo a la capital. Y ahí formaron su grupo, los cuatro de Michoacán. Fue en el año 89, eso lo tengo presente. Que empezó la agrupación, muy queridos por la gente, pero pasó una desgracia en marzo del dos mil veinte. Te fuiste Víctor Gutiérrez, te vamos a recordar. Fuiste un hombre muy querido, cómo poderlo olvidar, pero ya estás descansando en fronteras de San Juan. El día de mi novenario, rezan mis nueve rosarios. Cantan muchas alabanzas, rezan también los sudarios, y las flores me las llevan. Tu esposa, hijos y amigos, te vamos a recordar. Con todas esas canciones que te gustaba cantar, como esa de Cruz de Pierro y la de Seña me olvidar. Ya con esta me despido, ya terminé de cantarles. Se nos fue una gran persona, que fue grande entre los grandes. Se quedó triste el gallito, que fueron inseparables. A la vez, se quedó triste el gallito, que fue grande entre los grandes. Si te gustó ninguna parte, ya está descansando la gente. Tú no puedes bajar, ya está descansando la gente. Quiero que se quedó.